Luego de que la Corte Constitucional tumbara la norma del Código de Policía que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol en el espacio público, se ha generado una polémica en la comunidad al ver estos espacios de descanso como un peligro para quienes lo visitan. Por parte de la Policía Nacional, en este caso del Comando de San Gil, solo queda esperar el pronunciamiento oficial de esta ley. Ya que a la fecha no ha salido una sentencia que esté ratificada, entonces apenas se genere el pronunciamiento de la Corte, nosotros somos los principales en cumplir las órdenes que ellos impartan. Se van a seguir aplicando los comparendos por artículos 140 y artículo 35, donde habla de la prohibición del consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas en espacios públicos. Según la Corte, estas normas de prohibir el uso de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas violaban el libre desarrollo de la personalidad. El legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma general su pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y psicoactivas en espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, como forma de proteger la tranquilidad y las relaciones respetuosas. Frente a este problema jurídico, la Corte encuentra que esta prohibición del Código Nacional de Policía no es razonable. Constitucionalmente, pues a pesar de que busca un fin imperioso, como lo es la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas, lo hace a través de un medio que impide alcanzar dicho fin. Y esto es así porque en la generalidad de la disposición invierte el principio de libertad e incluye en la prohibición casos para que el medio o bien no es idóneo, puesto que no hay ni siquiera riesgo de que se afecten los bienes protegidos o bien no es necesario. ¿Por qué? Porque existen otros medios de policía previstos en el mismo Código para lograr la misma finalidad sin que se sacrifique tan intensamente una libertad. El segundo problema jurídico tiene que ver con el artículo 140, numeral 7 del mismo Código y la Corte se preguntó si el legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma general, también so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y psicoactivas, específicamente en parques y el espacio público, como forma de proteger el cuidado y la integridad de dicho espacio público. Aquí también la Corte considera que esta prohibición del Código tampoco es razonable constitucionalmente. En este caso, al igual que en el anterior, la Corte encuentra que el fin que se busca con la norma, si bien es imperioso el cuidado y la integridad del espacio público, en este caso ni siquiera se muestra por qué se considera que el medio es adecuado para alcanzar el fin buscado. No se advierte ni se dan elementos entre el consumo de bebidas alcohólicas y las sustancias psicoactivas en general y que haya una relación entre esto y la destrucción o el respeto por el espacio público, que haya una relación directa y consecuencial, en que el consumo genere o la destrucción o el daño del espacio público. En cualquier caso, la Corte advierte que en los eventos en los que el consumo de las sustancias referidas podría llevar a destruir o afectar el espacio público, puede ser objeto de prevención y corrección por parte de la Policía Nacional a través de otras medidas previstas en el mismo Código, incluso en otros incisos de los artículos demandados. Esta es, en términos generales, digamos, los dos problemas que abordó la Corte y las razones por las cuales consideró que las normas parcialmente demandadas en las expresiones señaladas por la presidenta son inexequibles.